Hola, me llamo Stefan Schumacher, soy animador en Pixar y en estos últimos años he trabajado en varias películas como por ejemplo Brave, Finding Dory, Inside Out y recientemente Coco. Voy a estar en México a principios de mayo en Talento en Escena dando un workshop sobre animación y actuación digital. Estoy muy emocionado de ir a México a conocerlos, a ver sus trabajos y a hablar de animación y arte digital. Si te interesa el mundo de animación me encantaría invitarte a mi workshop del 11 al 13 de mayo en Talento en Escena en la Ciudad de México.